Ando pegue y pegue, pero mi jale no a toditos les agrada Por eso traigo a mi santita diamantada Y si hay peligro una puntita de lavada Feria en mi mente, entré a la escuela pero de ahí salió el conecte En los dos Laredo sabes que ronda la muerte En un deportivo salgo siempre a hornear la depres 350 gramos en la esclava, a la verga el envidioso lo bajamos de volada La Silverado no mamadas, la Silverado no mamadas Nadie te busca en la jaula, adentro se forja y afuera se jala El que real ya no habla, pocos son de madera, unos solos son tablas Que le vaya bien, al que no me quiere y al que si tambien, que le de poderes El placer que no esta en las mujeres, el dinero lo tiene Y si no esta lo voy a buscar, 2020 gemi no hay mas Voy quemando hydron y ram, pego con manuela en el trap Me esquivo todos los días a la ley, ey, el de la R que me pongan las del güero es carface Traigo el arma clavada en el corvette, por lo que platicamos y vivimos en la fea En el moño y también en la estrella, controlando machilas mareas Nadie se tambalea, por eso con puro patón pa' que vea Siempre fumando vos yo se lo que tengo que hacer La frente en alto vos nomas yo se lo que pase Ando pelo y pegue, pero mi jale no a toditos desagrada Por eso traigo a mi santita diamantada Y si hay peligro una puntita de lavada Feria en mi mente Entré a la escuela pero de ahí salió el conecte En los dos Laredo sabes que ronda la muerte En un deportivo salgo siempre a hornear la depres Todo se va, todo llega Y ando marihuana porque me desespera Canto mensajes, llamados y la verga Si ando contento es que espero una feria Y armado me voy como quiera Si viera disimulo pero quiero problemas Cuando casa familia me espera Perro con la vida porque la vida es perra El que no mama se quema Yo no duermo si un puto me sale con mermas Ya te dije no me fallen aunque se me desafanen Los consigo ya los traigo en la cajuela No me miren feo cuando vuela Ando relajado pura mota Buena, a veces me la quito la venda Me traigo lavada con nadie se lleva Por la 35 Carros deportivos Solo me miro Cadena de un kilo Diamantes con brillo Llevo abajo el vidrio Y Simón bien grifo Tengo mis rumbos Y espero con mota los burros Te apiño machina el asunto Solo la zumbos Si vienes con ras de enemigo te tumbo Chingo de cadenas que no se ni cual ponerme F350 que no, no se vende La Silverado ya se fue por la verde Salud pa' mis homeboys adentro me entiendes Con mi chavalo dándole vuelta a la esquina La música mía Nervioso ni con la policía Cagando el palo mientras hay en la cocina Vivo recio la vida Pa' darle a la familia Si escribo algo saldría roja la tinta Ni mejor que nadie pero si mente distinta Bien travieso Ando pego y pegue Pero mi jale no a toditos desagrada Por eso traigo a mi santita diamantada Y si hay peligro una puntita de lavada Sería en mi mente Entré a la escuela pero de ahí salió el conecte En los dos Laredo sabes que ronda la muerte En un deportivo salgo siempre a hornear la depres Laredo, Texas Estados Unidos y México Ya sabes El Macabélico Pensando en grande Porque la carga es grande Que pedo Para el de la R El Macabélico Oye De la R Un saludo De parte del Del récord Para el gallo 20-22 Albergazo Para el cuero Bolo atreviño Para el negro Para el veneno Para el quico Del comando exclusivo Del récord Pero albergazo Como siempre